¡Yey! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo en primicia, creo que soy de los pocos que en España tiene este producto. Y mira, aquí os lo traigo. Después de haber triunfado en el ámbito del circuito cerrado de televisión, G-Vision se mete de lleno en el mundo de la intrusión. Con un producto muy ejemplar, un producto que pretende unificar todos sus productos en uno con una sola aplicación que se llama G-Connect. Y bueno, empieza por un producto vía radio, una alarma sencilla, capaz de montarla cualquiera porque a través del app vamos a poder configurarla, conectarla, desconectarla. Y bueno, lo que es mejor de todo, nos va a permitir, esto es muy importante y recalco esto, va a mandarnos notificaciones a tiempo real a la aplicación cuando hay una alarma y también nos va a mandar verificación. Un clip de vídeo de 7 segundos, ¿vale? Con un máximo de 2 canales, pueden ser 2 canales IP y 2 canales escogidos de un grabador, de los canales que sea, va a mandar un clip de vídeo de 7 segundos a nuestro móvil. Y esto se va a quedar para siempre en nuestro móvil. Es decir, que si entraran a robar a casa, nos manda el clip de vídeo y encontrara el ladrón, la centralita, destrozara todo, la cámara, nuestra casa entera, la quemara, siempre nos va a quedar ese clip de vídeo en el móvil grabado. Vamos a saber en cualquier momento quién ha sido y lo que es mejor de todo, siempre estará guardado y lo podemos enseñar a quien sea, seguro, policía... Y esto creo que es único, creo que no lo hace ahora mismo ninguna alarma. Y bueno, Givision pretende eso, ni mal ni menos. Se ha empezado con una alarma biarradio. Vamos a hacer un unboxing de lo que es esta alarma. Creo que os he dicho a pocos que tiene esta alarma ahora mismo en España, como voy a comentar antes. Y bueno, vamos a ver cómo está el tema. Vale, pues este es el kit, así viene. Tal cual, un kit que vamos a instalar muy fácil. Haré otro vídeo con la instalación. Un kit autoinstalable. Tú mismo lo vas a poder... Si sabes coger un destornillador y un alicate, no va a haber ningún problema. Entonces vamos a mostraros aquí qué es lo que tiene el kit. Vamos a abrirlo. Aquí ya nos dice la marca y vamos a abrirlo. Y el kit contiene nuestro famoso kit, nuestras instrucciones. Vale, que nos mostrará un poquito por lo que es sistema, cómo se conecta. Y un poquito de programación. Bueno, tenemos también lo que es la centralita. Esto normalmente tiene que ir escondido porque esto es el corazón de la alarma. Recalco que siempre en una central de alarmas lo que es la centralita tiene que ir escondida. Nunca la podemos poner en la entrada, nunca en el salón. Esto siempre escondido. Vale, que hoy en día lo que son las alarmas via radio tienen bastante alcance. Y no hace falta que esté como el wifi abierto. Vale. Esto es la centralita. Irá conectado a corriente y tendrá su batería en caso de que se vaya la corriente pues dure una autonomía de un día o dos días. Aquí tenemos la central. Aquí tenemos un infarojo que es como un pironis convencional cableado. Solamente que este es via radio. También nos trae un contacto de puerta. Para poner la puerta. Y esto es lo que trae el kit con respecto a accesorios. Luego tú puedes comprar aparte otro infarojo más, más contactos y supongo que más materiales de intrusión. Y bueno, nos trae tornillitos. Vale, pues si queremos colocarlo en la central. Y bueno, aquí tenemos las cajas estas de aquí. Vamos a verlo. Aquí nos traen las cajas. Más tacos y tornillos. Más tacos y tornillos. Aquí nos trae... Vale, mira, aquí tenemos... Esto parece... Sí, mira, estos son los soportes. Pues si queremos colocar el sector, el pironis, a pared o a techo. Vale. A techo es uno, que sería este. Y a pared sería este. Vale, yo lo sé porque he montado muchos. Y bueno, para quien no lo sepa, estos son los soportes que trae este detector. Que se puede poner también sin soportes. ¿Qué más cosas? Ah, mira, aquí también parece que trae la batería de la central. Sí, señor. Vale. Como os he dicho antes, para colocar en caso de que se vaya la corriente. Aquí tenemos la batería. Vale. Aquí la tenemos. Y bueno, y aquí por último, supongo que aquí estará el cargador. Que no lo he visto todavía. Y efectivamente, aquí tenemos el cargador para la alarma. Que esto se conecta como un router. Vale. Entonces, pues ya está. Esto es lo que trae este kit. Vale. Y bueno, no hay más. Lo que pretendo enseñaros es lo que trae este kit cuando vamos a comprarlo. El precio es muy bueno también. Y bueno, lo importante de todo, que podemos incorporar el alarma, cualquier producto de G-Vision de cámaras, grabadores y control de accesos. Todo en una misma aplicación. Eso es lo importante. G-Vision quiere unificar todos sus productos en uno solo. Entonces, bueno, podemos hacer a través de G-Connect y a través de la aplicación IWMS 4200. Así que chicos, esto ha sido todo. Os haré un vídeo de cómo funciona todo. Vamos a instalarlo aquí en mi casa y os enseñaré un poquito cómo va el tema. De momento, ¡hasta pronto!